Si pudiera decirle algo al alcalde de Castañeda, ¿qué le diría? Que venga, que queremos hablar con él. Queremos hablar con él a ver cómo se hizo esto y de qué manera podemos solucionar el problema que se ha ocasionado en Barranco. No sea mudo, que así no va a ganar las elecciones, la gente se está volviendo en contra de él porque no está generando calidad de vida para la persona, ¿no? De Barranco y en general todo Lima. Todos sufrimos por el tráfico que hay aquí. No, que le haga caso a la gente. Alguna vez en su vida tiene que hacerle caso a las personas. No sé cómo puede haber alguien que se supone que está trabajando para el pueblo que haga oídos sordos a sus pedidos. Que es, que no sea cobarde también, que dé cara. No es posible que venga Barranco, que se cree que es tu chacra y así no es. Se tocarán los temas, con sentientes de Metropolitano y cómo la Municipalidad de Lima está atropellando a nuestro distrito. Avisa a los vecinos y asistamos masivamente. No, 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 señor, acá no digan eso. Por favor. Haga su protesta, haga su protesta, acá no digan el servicio. Que podemos decirle a todo Lima y decirle al alcalde Castañeda que no quiere escuchar, que promete y no cumple que esta es la verdadera encuesta, no esa encuesta que sale donde tiene alta votación. Tenemos que decirle basta a la prepotencia. Queremos que se recupere el óvalo alta, queremos que se recupere la avenida Pielola que une Barranco con Zunco durante 50, 100 años o todo. Hemos estado conectados por esa avenida y ahora la han cortado. Queremos que Barranco no esté dividido en dos, no queremos dos Barrancos. Es para mí una gran satisfacción estar aquí junto con todos ustedes para apoyar este atropeo que viene cometiendo el alcalde de Lima. Nosotros estamos de acuerdo con la modernización, pero hay que saber hacer las cosas. Nuestro mayor deseo es que se haga respetar lo que el vecino quiere, que es lo que el vecino necesita. El problema de ustedes es común a todos los distritos. Está organizado por Salvemos Barranco, que es una suerte de coalición de varios grupos vecinales interesados por el bienestar del distrito. En principio el Metropolitano lo que ha hecho es cerrar una vía, la avenida Bolognesi, cerrarla a la mayor parte del transporte público y a los automóviles privados, principalmente en el eje norte-sur, el eje que va a Chorrío. Y eso ha producido que el tráfico se ha derivado al interior de Barranco, tanto por esta avenida en que estamos, la avenida El Sol, como por la avenida Lima. En Barranco hemos hecho incluso una propuesta de cambio del sentido del tráfico, de reabrir nuevamente Bolognesi para que se permita el tráfico particular y una mayor cantidad de unidades de transporte público para que el problema se alivie. Me desperté la mañana pasada y vi la noticia de que se habían bajado alrededor de 150 árboles y chorrillos, y lo cual me indignó, fui a través del barrio y me molestó una serie de cosas del Metropolitano. Así que como uno maneja a todos esos árboles, decidí colocar este árbol fotográfico de una manera simbólica. ¡Barranco unido contra la prepotencia de Castañeda! ¡No vamos a permitir a Castañeda que nos maltrate! Varias oportunidades, hemos conversado con Lima, pero sin embargo, a pesar de que he enviado cartas para entrevistarme con el alcalde de Castañeda, no ha habido respuesta de él para sentarnos a dialogar. Entonces, yo quiero hablar con el alcalde de Castañeda de este tema, no quiero hablar con los funcionarios. Yo creo que este tema debemos tratarlo de autoridad a autoridad. Lo he invitado al alcalde de Castañeda que venga hoy, también lo he invitado a que vayamos a la cabina de la señora Rosa María Palacios a dialogar ambos alcaldes para ver cuál es la solución inmediata.